A partir de este lunes y hasta el 19 de octubre, funcionarios del gabinete del gobernador Carlos Joaquín González comparecerán ante la décimo sexta legislatura local para ampliar la información de la glosa del quinto informe de labores y el primero en hacerlo es el director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, Inmovecro, Jorge Pérez Pérez. Abordado en la antesala, Pérez Pérez fue cuestionado sobre el reclamo de los operadores de Uber para brindar sus servicios en el estado, aunque su respuesta fue cortante. También se agendó para este día la presencia del titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte en Quintana Roo, Cojudec, Antonio López Pinzón, y el martes 28 le corresponderá a la secretaria de Finanzas y Planeación, Johané Torres Muñoz. El 29 de septiembre comparecerán William Conrado Alarcón, secretario de Obras Públicas, y Fernando Méndez Santiago, titular del Instituto Quintanarroense de la Juventud. De acuerdo a lo programado, el 4 de octubre comparecerá Catalina Portillo Navarro, secretaria del Trabajo y Previsión Social, al igual que la secretaria de Desarrollo Económico, Rosa Elena Lozano Vázquez, y al día siguiente la secretaria de Educación, Ana Isabel Vázquez Jiménez, por mencionar parte de la agenda. Para Notivisión, Rosa y Dorado.